Música 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 ¡Cógemelo! Otra ¡Qué buena! Mucha bola ¿Es el Madrid? Había una de esas Pero a él no le viene el que está gustando, está echando tripa allá ¡Bien! 38 ¡Gol! 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 ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vaya que en el partido se habéis clavado! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Qué bonito! ¡Sergio! ¡Gol! ¡Gol! Pero con la maturita ¡Qué bien! ¡Solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bonito! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Gol! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Pero bueno para correr! ¡Pero bueno! ¡Era buena, era buena! ¡Que bien! ¡Sergio! ¡Aquí! ¡Aquí me llaman, aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Uy, qué pena! ¡Era buena! ¡Era buena, eh! ¡Qué bien, Juan! ¡Coño! ¡Que venga! ¡Vamos! ¡Cómo que no! ¡Está bien acabado! ¡Venga, Juan! No, está haciendo un color ¡Qué bien, Juan! ¡Halea tampoco! ¡A ver, banda! ¡Eso es! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Deja de dar que lo pase a la gente ya! ¡No vuelve! ¡No vuelve! Abre, aire Mira aquí, mira chichas Mira aquí, mira chichas Mira Juan, qué bien, sí señor Sí señor Juanito, sí, bien Bien Juan, qué bueno eres Eres mejor que tu padre Venga coña Juan, nada con él Está bien, está bien Este chico estaba bien Sí, claro, claro Solo Julio Y es que tienes fallas ¡Tonto! ¡Ay va que lastre! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene ahora! Un día más de vacaciones, ya han dicho. ¡El día no! ¡No hay que derriparla todo el rato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sin falta! ¡Muy bien! ¡Está solo parado! ¡Bueno! ¡Ven! ¡No, hombre, no! ¡Están todos arriba! ¡Sácala! 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 ¡Dale! 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 Se corre un huevo, ¿eh? Muy bien. ¡Eh! ¡Vamos dentro del balón! ¡Buena! ¡Buena es! ¡Buena es! ¡Tira! 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 ¡Muy falta! ¡Muy falta! ¡Muy falta! ¡Acaba Juan! ¡Acaba Juan! ¡Acaba Juan! ¡Acaba Juan! ¡Eso es! ¡Es que me picó un mosquito a mí ante la vida! ¡Uf! ¡Adiós! 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 ¡Joder! ¡Es increíble! ¡Joder! ¡Es increíble! ¡Pero bueno, macho! ¡Este tío! ¡Tienes a hacer un cañón, macho! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien, Julito! ¡Qué bien! ¡Pero chico! Yo me voy a mi casa y tú... ¡Dinamarca! ¡Ponla! ¡Ponla! ¡Con cliques! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡A próxima, tío! De estas formas, de estas formas... ¡Oiga! Pero, encantado de los conocidos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau!